Si con esta puedo levantarme al hijo del Aurelio, lo levanto. Ismael peligra. Nada más que tu mamá nos diga dónde van a verse. Pero eso no fue lo que acordamos, jefe. Cuando llegue el momento, echas plomo. La librará. ¿Cómo vas? ¡Abre! ¡Esmael! El Señor de los Cielos. Semana final. Mañana, 10 p.m. 9 centro. Por Telemundo. Visita telemundonow.com o baja el app para ponerte al día con tu C.